Hola comunidad, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente con ustedes, su anfitrión y amigo de siempre, Meke Cowboy. Bienvenidos a Sports Pop y los pronósticos deportivos totalmente grandes, gratis para ustedes. Este 27 de abril, como siempre, trayéndoles recibos de mi comunidad Lady Killers, que hablaré de una historia de Lady Killers y nuestro récord general, ayer 24-13 de las generales, los últimos 7 días 125-66 y los últimos 30 días 276 contra 125, 140 unidades en un mes. Amigos, miren, hoy voy a hablar un poquito más, vámonos con algunos partidos. Amigos, es la segunda vez que hago el video, no estaba grabando hace rato. Vámonos con el béisbol, amigos. Voy a ir nuevamente muy rápido sin decirles piches porque es, es, eh, te lo volví a repetir y ahorita que ya lo iba, y no estaba grabando. Bien, amigos, miren, en primer lugar, el récord de aquí no quiere decir que yo ayer, que yo meta 37 apuestas, amigos, no. Yo les doy, hay un tiraje de incluso más de estos partidos y escojo las que, casi todas, para ser sincero, nada más para llevar un récord de lo que les digo aquí en YouTube y de lo que hago ahí en la comunidad. O sea, ya luego voy depurando cuando hago mis estudios, les mando los pitazos. Y luego incluso en la tarde, a las 5 de la tarde, les mando los pitazos. Primero son las chulas, luego son los pitazos. Y a veces incluso de lo que les digo aquí, lo que les digo en las chulas a mi comunidad de Patreon, y lo que les digo a las 5 de la tarde en los pitazos, a veces cambio de equipos. Ayer un caso, el del Jazz, perdón, el Jazz de Utah, ya hablaremos de eso. Los Soles contra los Knicks. Yo, fuimos con Soles, vean en mi video, fuimos con los Soles, estaba apretado, los Knicks estaban jugando muy bien. Pero, amigos, sí siento que era un mejor equipo los Soles, al igual que pensaba que el Jazz de Utah hay dos veces. Ya hablaremos de eso. Pero nada más para que vean, esto no es que yo meta todas esas, simplemente las meto en un tracking, lo cual ya las metes, si no las puedes cambiar, entonces, ni modo. Pero ahí está, totalmente transparente, y aquí siguen los tickets ganadores. Vámonos con el béisbol, amigos, muy rápido, les vuelvo a decir. Los Twins, los indios, ayer ganamos con los indios, por cierto. Ya no voy a repetir pitchers, amigo, otra vez se me fue, porque 20, 30 minutos haciendo esto, y luego tengo que hacer más. Vámonos con los Cleveland Indians, no tengo tiempo para darles todo el análisis que me gustaría dar, pero ganaron ayer, más uno y medio, los piratas que están en un falle, los quedamos con los piratas de Pittsburgh contra los Royales, menos 118, incluso me gusta el run line de menos uno y medio, bajas de siete carreras y medio. Los Yankees contra los Orioles, amigos, esos Yankees. Amigos, el béisbol está de cabeza. Ni los Yankees, ni los Dodgers, ni los Mets, ni los Astros, bueno, ayer ganaron los Astros, los Cachorros, los equipos populares, los equipos que tienen fama, los que le invierten mucho a sus nóminas, los Yankees por los suelos, los Dodgers, pues ahí dando patadas, insisto, amigos. Y hay nuevas estrellas como los Atléticos de Oakland, los Cerveceros, están los Orioles, están los Blue Jays, equipos que no son muy populares, se están levantando la mano, así es de que ojo con esta temporada, porque se están dando cosas interesantes. Estrellas, indios, Pittsburgh, los Orioles, incluso para asegurar con el run line de más uno y medio, los nacionales contra los Blue Jays, nos quedamos ahí con los... Muy pues, Scherzer. Vámonos con los nacionales, pero... Vámonos con los nacionales a ganar, pero con el run line con los Blue Jays, se pueden ganar las dos más uno y medio, altas de ocho carreras y medio. Los Red Sox contra los Mets, me quedo con el run line de más uno y medio de los Red Sox. Los Atléticos de Oakland, mientras la burra de leche, me quedo con los Atléticos de Oakland, aunque los Reyes están jugando muy bien. Montas de Oakland, me quedamos ahí. ¿Y saben qué? Podemos darle a los Reyes más uno y medio. Los Cubs contra los Bravos, me voy a quedar ahí con los Bravos, altas en ese partido de ocho y media. El Miami Marlins contra los cerveceros. Houser. Ahora sí nos quedamos con los cerveceros. Hemos estado bien ahí cuando digo, no, aquí no. Sí se ha dado, pero ahora sí nos regresamos con los cerveceros. Los Phillies, Efren, todo mundo le está apostando ahí. Martínez, me quedo con Martínez a ganar y el run line de los Phillies más uno y medio. Esa me gusta mucho. Phillies más uno y medio. Los Ángeles contra los Rangers, bajas de nueve carreras ahí. Me quedo con Quintana de los Angelinos. Me quedo también con Iolito de los White Sox contra Urana de los Tigres. Me quedo con Iolito. Incluso hasta con el run line de menos uno y medio. Why not? Los Marineros contra los Astros. Este muchacho Urbina. Urbina. Se llama así Urbina. El muchacho que regresó ayer de los Astros robando bases. Nada más entró ese muchacho y ese equipo ya le dio otro color. Me quedo nuevamente con el regreso de Urbina a los Astros. Aunque los Marineros juegan bien. Vámonos ahí. Los Padres que también están ahí medio levantando la mano. Contra otro equipo que está surgiendo. Los Diamantes. Kelly en el Montículo. Vámonos con los Diamantes. Aparte está más ciento uno. Y más uno y medio también. Para asegurar más uno y medio de los Diamantes. Los Rockies San Francisco. Híjole amigos. Vamos a darle el beneficio a los Rockies. Para tener contento a mi comunidad. Incluso con el run line de un más uno y medio. Los Rojos contra los Dodgers. Bauer en el Montículo. Ya si no ganan este los Dodgers. Ya la verdad no. A ganar y con el menos uno y medio. Vámonos ahora amigos con la NBA. La NBA. Antes de entrar en eso quiero hablar algo. Nuevamente amigo. Lo veo en mi comunidad. Y no era de extrañarse. Cuando están fuera de la comunidad. Hay muchas personas. Uf. Mickey eres. Uf. Pero me doy cuenta en los tickets. Y me doy cuenta a veces en las cosas. Que el Jazz de Utah. Lo del Jazz de Utah es. Nunca había visto algo así. El mejor equipo. El mejor equipo. De la conferencia contra el peor. O ellos y los Rockets. Que son los Timberwolves. Los Lobos. Dos veces seguido. No nada más no cubrir la línea. Perder. Amigos. Si me enseñan a alguien que apostó. A que ganaran los Timberwolves. A ganar. Dos veces. Les regalo mi canal. Les regalo mi canal. Ya para acabar que si se. Es una locura. Pero lo más interesante de esto. Esto va para. Algunas. Algunas. Es así amigos. Entran y salen. Dicen que quieren aprender. Que muy bien y todo. Y no aplican. Es que es difícil. Quitarse las mañas. Malas mañas. Pues que eres. Pulpo. O que. O eres. Para no entender. Si estás reconociendo. Donde está el error. Y lo sigues. Es que es difícil. Pues quítatelo. Y ya. Quítate esas malas mañas. Porque esta gente. Siempre sigue ganando. Porque. Porque yo. Y esta gente. Y son diferentes. Porque todos los días. Tickets ganadores. O a veces. Menos. Menos que otros. Pero al final de cuentas. Te puedo asegurar. Que tienen. Prácticamente. Porque están haciendo el sistema. Pero no. No amigo. No. Que ya me voy. Que mira. Que esto. Que el otro. Las excusas. Y los pretextos. No venía. Por eso ya ni contesto. Así es. Pero luego. Le echa la culpa a uno. Y vienen. Venirse. De quejarse. De otros sitios. Ya tengo mis dudas. Si era la persona. O es. O es. Ustedes mismos. Les digo. No me digan que no. Porque te digo. Este es el mecanismo de defensa. No, no, no. Es que. No he tenido. Eso no se quita amigos. Toda la gente que viene conmigo. Es que ya no apuesto. Es que voy a dar. No. Si tú estás en un lugar. Donde te esté dejando dinero. ¿Tú crees que lo vamos? Si todos nos metemos a esto por dinero. ¿Por qué vas a decir? No. Bueno. Es que no te lo quería decir. Para no hacerte sentir. Mal. No amigo. No, no, no. Es tiempo de verse en el. Esto lo digo en serio. Para gente de mi comunidad. Que les he ofrecido que les regreso su dinero. Nadie me ha dicho nada. Porque les doy cierto tiempo. Y aún así. Y sigue pasando. Pero ¿saben por qué? Esto también en la comunidad de YouTube. No es. ¿Saben qué es un grave error? Por los Parleys. Y todas sus apuestas son en Parleys. Y entonces. ¿Ya vieron qué difícil es? Con. De siete, ocho. Una se falla y por un punto. O un equipo. Pero mi pregunta es. Antes. Antes de tomar esa decisión. Estamos todavía a veintisiete. Que todavía tienes días para que. Veas. Pero antes. Si tú hubieras metido todas las esas demás. De en derechas. Hubieras ganado dinero. Pero a nadie se le ocurre. Nadie. No. O sea. Meto el Parleys. Pues mételas en derechas también. Y mételes más dinero. Es el sistema que tengo. Ya lo estoy revelando aquí en público. Vean los tiques de sus compañeros. Derechas. 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 La gran. Hay Parleys. Pero todas. El ochenta por ciento son derechas. La gente que ha llegado. Porque me. Sí. A mí que no me vengan a decir cosas. Pretextos. A mí. Estoy el avión. Igual sí. Hombre. Es por seguramente. ¿Quién va a dejar algo que te está dejando dinero? No tienes buenos resultados. No es. ¿Qué dice ahí? Derecha. 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 Menos. Derecha. Derecha. No. Ahí están. ¿Tú crees que él está? Ya me voy del grupo. Y es Lady Killers. Amigos. Les voy a dejar al final de este un video. Hablando de él. De un caso que los tuvimos aquí los domingos. Que platicamos con la gente. Esta persona Lady Killers. Que está un fire. Se había salido de la comunidad. Decido ya no pagarme. Porque lo. Ahí está la entrevista con él. Y la vieron. Esta gente que hoy. Al día de hoy decide salirse. Lo vieron. Y ahí van. Mejor hagan lo que hizo él. Y véanlo. Desde que regresó. Hablamos. Nicky. Pero les digo. Está viendo ganancias. No se quiso hacer rico. No me quiso recuperar. Lo que ha perdido durante todo el tiempo. En otros sitios. O con sus metodologías de apuestas. Ahí está el problema. Pero no. Yo quiero parlays. No yo también. Y lo sigo metiendo. Pero claro que lo meto con algo que no. Si gané cinco mil pesos. Y me juego quinientos pesos en parlays. Y me quedan cuatro mil quinientos. Salí ganando cuatro mil quinientos. Y de esos cinco mil que jugué. Esto de las apuestas amigos. No es fácil. El dinero no es fácil amigos. Pero gratis. Quieren esto. Y eso sí. Pero eso sí. Porque me dicen. Ya no voy a poder pagar tu mensualidad. Y bla bla bla. Está bien que te vaya bien. En serio. De corazón. A todos. Buena onda. Yo no les digo buena onda. Pero no me digan que ya. Van a seguir apostando. Van a seguir apostando. A su metodología. Y va diciéndose a sí mismos. Algún día. Sí. Algún día. Algún día. Algún día ganarás una de cincuenta mil pesos. Pero ya te gastaste ochenta. Si esa es la onda. Pues qué padre. ¿Saben los únicos que les da gusto esto? Las casas de apuestas. Están felices. Que haya gente. A Mateus. Que se sienten profesionales. O que dicen saber apostar. Felices. Porque no se les va. Siguen apostando. Siguen apostándole al fútbol soccer. Ah. Por cierto. Les mandé el fútbol soccer. Si no se los digo hoy. Yo no me. Amigo. Los profesionales. El ochenta. El noventa y tantos por ciento. No apuesta al fútbol soccer. Por una simple razón. Tienes. Tienes el treinta y tres por ciento. De probabilidades. En lugar del cincuenta. Es muy fácil. Y el. Como les digo. Las pruebas. De un treinta y tres. De un cincuenta. Es mucho. Una cosa es que les gusta el fútbol soccer. Que hoy juegan. Y se los digo de una vez. Algo que. Bueno. Suena interesante. Ahí si quieren tomarlo. En el fútbol soccer. Los. Los. El Real Madrid. Contra el Chelsea. Jueguen. A que gane el Real Madrid. O empate. O empate. Doble oportunidad. Y también el PSG. Contra el. Contra el. Manchester City. También que gana PSG. O empate. Doble oportunidad. Y hasta pueden hacer un parlecito. Puedes. Puedes así. Pero insisto amigos. Yo. La voy a ver. Un ratito ahí. Si no es que me pongo mejor. A jugar un Xbox. O algo. Otra cosa. Son partidos muy buenos. La Champions. Yo entiendo que a muchos de ustedes. Sobre todo la comunidad latina. Aprendan. Esto es dinero amigos. No arriesguen dinero. Donde tiene muchas probabilidades. De que no la hagas. Entonces. Ese es mi consejo. Al soccer. Porque les gusta. O porque les gusta un equipo. Los Lakers. Los Yankees. Este. Los Toros de Chicago. Los Vaqueros de Dallas. Yo ni lo. Yo soy el más fan. No hay más fan de los Vaqueros. En serio. Hijo. Póngame a prueba. Porque yo no soy Witty Witty. Yo siempre he dicho. Come on. De hablar de NFL. Y fútbol americano. Ahí están mis teléfonos. Saben cuando. Ha puesto mi canal. Con cualquier otro de los canales. Que haya fuera de. De conocimiento de la NFL. Pero sé separar. Mi gusto por el deporte. Los Vaqueros de Dallas. Ni loco. Ni les voy a apostar en contra. Nunca lo voy a hacer. Porque obviamente. Sería un sacrilegio. Para mí. Porque siempre tengo. Pues expectativas. Últimamente. Pero para apostarles. A que ganen. Debo años. Alguno que otro juego. Pero no. Yo no le apuesto. Todas las semanas. A los. Estaría yo loco. Y menos. Como están jugando ahorita. Como no le apuesto. A los Yankees. Ya lo vieron. Ni le apuesto a los Bulls. Que son mis equipos favoritos. Hay que saber. Separar. El gusto. A un deporte en general. A un equipo. Y las apuestas. Y donde están las probabilidades. Nuevamente amigos. Esto es un. Y no lo aprendes en un mes. Ni dos meses. Para los que están aquí un mes. Ya. Luego regreso. Está bien. Las puertas siempre están abiertas. Sobre todo si se van en buenos términos. Si no hay mala onda. Yo también les deseo lo mejor. Pero no aprendieron. Nada. Nada de la academia. Lady Killers. Matadamas. Te felicito amigo. Ya se había ido. Ya se había dado de baja. Ya. No es nada malo. Tuvimos la oportunidad de hablar. Ahí está la entrevista. Se las dejo a continuación. Y desde que le dije. Pero hazme caso. Pero así han pasado mucho. Si Mike. Y se terminan yendo. Porque no. No me hacen caso. Siguen apostando. Parleis y parleis y parleis. Y fútbol soccer. Y fútbol soccer. Y fútbol soccer. Hablando del básquetbol. Vámonos nuevamente. Muy rápido con el básquet. Amigos. Yo el básquet también. Ahorita estoy llegando. A una conclusión. Después de tanto. Que quizás. Sería bueno. A veces. Suspender. La NBA. Ahorita. Hasta que empiecen los playoffs. Porque. Ya no sabes quién va a jugar. Juegan a medio gas. Porque ya están calificados. Otros. El gas de Utah. Contra los Timberwolves. El peor equipo. Dos veces. Ya no digas. Cumplir la línea que le ganen. Nunca había visto yo algo así. Nunca así. Y no porque me haya afectado. En una apuesta. Eso me vale gorro. En serio. Me vale gorro. Porque yo apuesto. Un poquitito. Esas. Apuestas así. De parlay. De 5. 6. 8. Se las paso a mi comunidad. Como les digo. Incluso. Escojanle. Pero. Como hiciste. De las más obvias. Era que no perdiera el jazz. Dos veces. Perder. Que les ganaron los Timberwolves. Yo creo que. Como lo he dicho. Como lo digo. Y lo vuelvo a decir. Si me enseñan. Si me enseñan a alguien. Con un ticket real. Que apostó. Dos veces. A que ganaran los Timberwolves. Estas dos veces. Que apostaran las dos veces. Les doy mi canal. Y mil dólares. Nadie. 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 Ni el que. Ni el más. Que digan. No el que le tiras. Y los que le llaman los Sharps. Ni los Sharps. Come on. A ganar. Ya no. Yo no digo. A cubrir la línea. A cubrir la línea. Podría ser. Pero a que le ganaran. Las dos veces. Con más de 10 puntos. De ventaja. En la línea. Cuénteme una de vaqueros. Y se las creo. Pero en fin. Todo puede suceder. Y ya mejor hasta ahí. Los Celtics. Con Oklahoma City. Deben de ganar. Los Celtics. Pero. Y 11 puntos. Ya lo he venido diciendo. Estoy así. En el básquet. Porque la verdad. Es una locura. Los Blazers. Deben de ganar. Si. Sobre todo. Si juega Demian Lillard. Menos 5. Ahí si me gustan muchísimo. Las bajas amigos. De 242. Me quedaría con. Blazers. Menos 5. Y bajas de 242. Los Nets. Contra los Raptors. Si está. Este. Kevin Durant. Irving. No creo que esté el Barbas. Obviamente. Pero con. Ahí. En este caso. Bueno. Si. Contra los Raptors. Los Raptors también están jugando muy bien. Pero creo que si. Si los Nets están. Ya se vieron. Regresando Kevin Durant. Y 5 puntos. Se hacen pocos. Me quedo con. Con los Nets. Todavía podría cambiar de parecer para mi cunera. Pero tentativamente para aquí YouTube. Me quedo ahí. Con los Nets. Los Timberwolves. Los poderosos Timberwolves. El mejor equipo de la NBA. Ahora resulta. Contra los Rockets. Los dos peores equipos de la conferencia. Menos 1 los Timberwolves. Si juegan la mitad. Los Timberwolves. La mitad de lo que le jugaron al Jazz. Le sacan 20 puntos o 15 puntos a los Rockets. Y nada más le dan 1 y medio. Queden 5. Pero a ver si es cierto. Vamos a ver. Vamos a ver. Si son de a deber a los Timberwolves. Deben de ganar por más de 10 puntos a los Rockets. Me quedo con los Timberwolves. Bajas de 233. Mavericks. Los Mavericks también ayer. No. Pues sí. Como se los dije. Si no está. Por Singas. Si no está. Luca. Y así. Y por otro lado. Los Warriors. Ahí sí es un gran elemento. El mejor tirador de tres de toda la historia. Stephen Curry. Sí. Pues sí me quedo. Si no juegan esos jugadores. Por los Mavericks. Si está así debajo. Me quedo. Y juega Stephen Curry. Me quedo con los Warriors. Stephen Curry. Warriors. Menos 5. Vámonos a la NHL. Vámonos muy rapidito amigos. Red Wings. Me quedo con los Red Wings. Contra Colombia. Me quedo con los Red Wings. Boston Brains. Pingüinos. Me quedo con los Pingüinos. Los Flyers contra los Devils. Me voy a quedar con los Devils. Incluso con el Puck Line. De más un y medio. Islander Capitales. Me quedo con las Capitales. Buffalo Sabres. Contra los Rangers. Me voy a quedar con los Sabres. Y con los Sabres. Puede ser que ganen. Se me hace. Están jugando muy bien los Sabres. Con el Handicap. De más un y medio. De Puck Line. Me quedo también con ellos. Para asegurar. Y los Lightning. Contra los Blackhawks. Me quedo con los Blackhawks. Sí, señores. Vamos a loquear. Más 160. Puck Line de más un y medio. Florida Pants contra Nashville. Me voy a quedar ahí con. Ayer los Nashville Predators. Dos equipos que juegan muy bien. Se están dando. Vámonos con los Predators. Juegan en casa en más 105. Y los Huracanes. Contra las Estrellas de Dallas. Me quedo con mis Estrellas de Dallas. Que es el único equipo que. Ay, medio más o menos. Se está haciendo las cosas. Que no dudo que ganen los Huracanes. Pero vámonos con. Con los Dallas Stars. Amigos. Aquí estoy nuevamente con ustedes. Mickey Cowboy. No olviden si son nuevos. La chinga. Suscribirse. Denle la campanita. Apólenos con sus comentarios. Para la comunidad de. De Patreon. Ahí están. O aquí abajito. Unirse. Y tienen imágenes. Aunque yo no haga videos. No es todo lo que doy. Para. Sobre todo. Hay gente ahí. Que luego me pregunta. Amigos. No es obviamente. Todo lo que le doy. A mi comunidad de Patreon. Si has traído buenos resultados. Si quieres ver más. Pues ya. Pásate para acá. Para Patreon. Ahí tienes la academia. Tienes muchas otras cosas. Pero por. Por. Diez dólares. Pues. No. No sería justo. Por los que me pagan. Cincuenta. O hasta sesenta y cinco dólares. Al mes. Pues no es lo mismo. ¿Verdad? Así es de que. Si están buscando una oportunidad más. Ahí en Amazon. Puras imágenes. Por ahí. Luego me pregunta. Gente. Es que. Comunícate. Ahí les he dejado el teléfono. Pregúntenme. Pero. Obviamente. Esto es una probada. Nada más. De lo que tienen. Una vez que están en Patreon. Nos vemos el día de mañana. Espero que tengan suerte en sus apuestas. Miki Cowboy se despide.